La gente a veces... no tiene madre. Y ya cállense los haters. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Frida Sofía responde a Vanessa Claudio tras criticar su rostro. Esto pica y se extiende, señores. La hija de la cantante Alejandra Guzmán no deja de acaparar titulares. Tras su reciente anuncio sobre que la historia de su vida sería expuesta a través de un documental, hubieron quienes apoyaron a la cantante como también quienes no. Yo sé que es difícil entenderme porque yo tampoco me entiendo a veces. Entre los destacados se puede leer el comentario de Vanessa Claudio, panelista del programa Suelta la Sopa, expresándose así de la intérprete de Ándale. ¿Qué se hizo en la cara? Rápidamente los internautas le enviaron de consejo a Claudio que quitara su comentario o luego iba a sentir la furia de Frida. Ay, mi hijita, que ni te lea a Frida porque te va a tragar viva. Yo la veo igual, tiene un rostrazo muy de ella. Mi Manny, ni le digas nada porque se pone en modo perris con todo respeto, mi queridísima Frida Sofía. Aunque tal y como se esperaba, Frida apareció con su imponente comentario. Vanessa Claudio, no sé ni quién eres, pero se llama filtro tarada. Y aún si fueran 20 cirugías, ¿a ti qué? O sea, no sé quién eres. Por otro lado, una fan de la cantante quiso intentar relajarla con un mensaje de paz. Frida, en el video dices que has tenido un cambio, así que demuéstralo. No debes de pelearte y tirarle piedras a todos los perros que se atraviesan en tu camino. Porque nunca vas a llegar. Eres una figura pública que todos los días expone su vida privada. Y debes de atenerte a todo el que te quiera criticar. Y los comentarios siguieron en defensa de Frida. Lo mismo que te hiciste tú tal vez. ¿No lo crees? O sea, ¿tú quién eres para decir qué se hizo en la cara? ¿Acaso no has visto la tuya en un espejo? Muy guapa no eres, créelo. Mejor preocúpate por dar mejores notas y prepárate para que te den un buen trabajo en suelta la sopa, porque sinceramente aburres. Vanessa Claudio, qué ridícula eres. Puedes preguntarle a ella en privado si tanto te preocupa. Tú has de ser muy natural, orejona ridícula. Como que ya se te está pegando lo víbora. Vanessa Claudio, no defiendo a la malcriada de Frida, pero me parece extraño que una persona tan llena de cirugías, botox, o lo que sea que tenga en la cara, como evidentemente tienes tú, se lo pregunte otra. Como dice el refrán, el burro hablando de orejas. Y Frida volvió a rematar con su comentario. Lo peor de todo es que sí es guapa, al parecer le está yendo muy bien en la vida, pero también es obvio que se ha hecho sus arreglitos. Entonces creo que su comentario habla más de su doble cara a lo que yo tenga que decir. Otra cosa que me caga tanto es que por ser figura pública somos seres que se tienen que aguantar tanta agresión. Somos humanos de carne y hueso y tenemos sentimientos. Y no me digas a quién ignorar y a quién no contestarle, porque si me ofenden y lo veo, me voy a defender y eso siempre. Deja de decir que por ser figura pública, le da derecho a quien sea de abusar emocional y mentalmente, sin saber el daño que en realidad pueden causar. Repito, las figuras públicas también tenemos sentimientos. También pasamos por cosas. También cagamos igual que tú. Somos humanos.